Hola, buenas noches, soy Crypto Bernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión les voy a hablar de Bitbox, que fue un producto que me recomendó un amigo que conoce mucho de Bitcoin, conoce mucho de tecnología y está seguro que este es uno de los productos más seguros para guardar sus criptomonedas. Él ha logrado acumular una buena cantidad de Bitcoins y por eso prefiere tenerlos bien reservados y bien guardados en una billetera fría como este caso es Bitbox. Hay dos alternativas en este producto, Bitbox 02 normal, les voy a mostrar, metámonos acá en Shop, metámonos acá, vamos a ver cuáles son las dos alternativas. Uno es Bitbox 02 que es solamente para Bitcoin. Este no tiene ninguna otra alternativa. En cambio, la Bitbox 02 Multi Edition tiene la posibilidad de guardar Bitcoin, Litecoin, Cardano, Ethereum y todos los tokens ERC20. Los tokens ERC20 son todos los de Binance Smart Chain, esos que conocemos, también ahí están todos los de Polygon. Todos ese estilo de productos son los que pueden utilizar. Para el que solamente quiere invertir y ahorrar su platica en Bitcoin y guardarla ahí, este producto es perfecto según lo que me recomienda también este amigo que tenemos en el mundo. Bitbox 02, pues esta es la Multi Edition y ahí se puede lo demás. Miremos cuáles son los niveles de seguridad que hablan de este producto. ¿Por qué les estoy hablando de estas herramientas? Les hablé de Cool Wallet, les hablé de AvaTrade, les estoy hablando de Bitbox 02. Son productos y herramientas para dar mayor seguridad al mundo cripto. No quiero que a ustedes caiga un hacker como trató de llegarme la semana pasada a uno y que terminen uno cuenteándolo y casi le pongo el link, clic al link que me mandó, pero estuve, mejor dicho, alcancé a abrir la página donde no debí haberme metido y me muero de susto que haya llegado a mí. Espero que no, por lo menos tengo mi cripto en mi ledger, estoy tranquilo por ahora, pero quiero más seguridad. Por eso estaba investigando más y estoy mirando cuál es el nivel de seguridad de Bitbox o de Cool Wallet del cual ya les hablé. Entonces Bitbox es una billetera de hardware que arrancó en 2015 y ha tenido un avance muy importante en seguridad y ha llevado a que hoy en día tengan Bitbox 02. Bitbox 02 es un sistema de hardware y de software que fue construido desde ceros, priorizando la seguridad con múltiples equipos de seguridad externo, revisando el diseño y la implementación del producto. Todos los productos son hechos en Suiza y desarrollados por el equipo de Bitcoin y expertos en cripto. Ya podrán ver que esto es un producto supremamente sólido y con la información que vemos acá hablan de la seguridad en firmware y software, la protección física, un backup de la billetera, seguridad en la auditoría y un programa de box, un sistema de privacidad y demás. Acá están todos estos detalles en la página. Es importante que lo revisen, que revisen cómo funciona y si les llama la atención que lo compren porque creo que es una muy buena alternativa y si no tienen billetera fría están fregados, están arriesgando su capital metido en criptos y lo pueden perder en cualquier momento. Acá está toda la gente que ha ido hablando de este producto en Bitcoin Magazine, en CryptoDat, en Hard Rock Crypto, en BTC Sessions. Son supremamente recomendados estos productos, son supremamente interesantes para que los tengan y los revisen por si es una alternativa para ustedes. Hablan que es mejor que Ledger, por eso mismo quisiera yo mirar a ver si vale la pena hacer el cambio. Este cuesta más o menos 80 dólares, el Bitbox como vimos vale 155 dólares y el CoolWallet cuesta 149 dólares, el CoolWallet Pro. Vamos a ver qué otras alternativas voy encontrando, si encuentro más descuento no olviden darle like al vídeo y suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima.